Te vamos a ver. Fue pasada la medianoche cuando uno de los vecinos del sector de San Francisco de Chilibulo salió a comprar a la tienda. Y unos presuntos delincuentes lo sorprendieron. Un asalto porque así al chico le van robando las zapatillas. El chico estaba atendido ya sin zapatillas. Estaba el chico ya estaba sin zapatos y la policía vino y le revisó creo que también había celular y todo eso. Luego del hecho, la policía ejecutó un operativo para dar con el paradero de los presuntos responsables. 12 jóvenes fueron detenidos para investigaciones. Tres de ellos son menores de edad. Son ecuatorianos, tienen antecedentes por riñas, por diferentes actos ilícitos. Hay tres menores de edad y la mayoría tiene antecedentes registrados. Tras el acto violento, los vecinos están preocupados. Aseguran que la inseguridad ha incrementado en los últimos tiempos. Estamos ya atemorizados de esto. Que el señor, que nosotros salimos de arriba, yo vivo arriba, salimos y el señor ya estaba atendido ahí. O sea que le han acuchillado y le han matado al señor. Tranquilo, nunca ha habido peleas, nunca ha habido nada ni entre los vecinos. Pero ahora, pero ahora con este problema que han venido gente de que viene a vivir un día, ya. El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue. Los vecinos de San Francisco de Chilibulo solicitan a las autoridades la colocación de cámaras de seguridad para combatir la delincuencia.